Y es que continúan los despidos en el gobierno, esta vez la gobernadora Wanda Vásquez Garcet le solicitó la renuncia al comisionado de seguros, precisamente Vásquez Garcet está de visita en la zona sur. Mari Carmen Ortiz está en directo. Así es, buenos días para ti, para los amigos televidentes, nos encontramos en el estadio municipal Mario Ñato Ramírez en el municipio de Yauco, donde como pueden observar ya acaba de llegar la gobernadora Wanda Vásquez para visitar este campamento de refugiados que ha establecido aquí la Guardia Nacional para obviamente el refugio de todas las personas que perdieron sus hogares con este terremoto que azotó la zona suroeste del país. Ahí pueden observar a la gobernadora Wanda Vásquez, quien está hablando con una de las refugiadas que está llenando una documentación. En cuanto a la renuncia, pues sepan que esta mañana el comisionado de seguros Javier Rivera Ríos renunció a su puesto. Este aseguró que se trató de, por situaciones familiares, sin embargo, fuentes de un rotativo aseguran que fue la gobernadora quien le pidió la renuncia por la manera en que estaba manejando la oficina del comisionado de seguros desde el huracán María y por los conflictos personales que este aparentemente tenía con algunas instituciones financieras. La salida del comisionado de seguros es la cuarta baja en el gabinete de la gobernadora Wanda Vásquez Garcet en solo días, sumándose así al despido del jefe del negociado de manejo de emergencias, Carlos Acevedo, así también el despido fulminante de Glorimar Anduja como secretaria de la familia y de Fernando Gil Enseñat como secretario del departamento de la vivienda. Hoy también salió a relucir que la gobernadora Wanda Vásquez sabía del plan de emergencia y de los almacenes con suministros que habían en los municipios de Guaynabo y Ponce y así lo reveló la exsecretaria de la gobernación, Zoela Boy, quien dijo que Vásquez Garcet junto a Elmel Román, entonces secretario del departamento de seguridad pública, revisaron e hicieron cambios al plan operacional de emergencia. Todo esto se da a solo horas de que mañana haya una manifestación masiva a partir de las 5 de la tarde que saldrá desde el área de la fortaleza, debo decir, desde el área del Capitolio hacia el área de la fortaleza y que ha sido convocada por el cantante residente, así también por el receptor de Grandes Ligas, Yadier Molina. Vamos a ver si la gobernadora va a hacer algún tipo de expresión, ahí se encuentra junto al general de la Guardia Nacional, José Reyes. Y identificando este lugar aquí en Yauco, donde en unión a la Guardia Nacional y al alcalde estamos buscando las alternativas, que es lo más importante en este caso para todas estas personas que de alguna manera perdieron su propiedad de una manera completa o todavía tienen temor de regresar a la suya, que ya tenemos en unión al general los planes para que estas personas puedan tener su vivienda segura. Así que aquí en este lugar van a recibir todos los servicios, de igual manera vamos a traer a FEMA para que ellos puedan llenar los documentos y puedan recibir las ayudas. Así que de esta manera es que nosotros levantamos a Puerto Rico y de esta manera es que nosotros adelantamos para levantarlo y que nosotros podamos tratar en lo más que podamos de volver a la normalidad. Gobernadora, ¿usted le pidió la renuncia al comisionado de seguro? Gobernadora, ¿el país está pidiendo una respuesta? La de servicios de Londres. Gobernadora, ya van cuatro. Vamos a trabajar. Ahí escucharon a la gobernadora, pues no quiere hacer ningún tipo de reacción sobre la renuncia del comisionado de seguros que fue esta mañana. Él es Javier Rivera Ríos. Vamos a seguir escuchando a ver si podemos intentar a ver una reacción de la primera ejecutiva. Por la mañana vienen showers durante la noche también. Estamos alrededor de unos 161 personas que están aquí reunidas. ¿Es lo mismo durante todo el día o varía la cantidad durante el día? Hasta ahora mismo, más o menos, siempre puede variar. Hay personas que pues tienen la ventaja de poder darse su bañito afuera. Ok, o trabajar y regresar. Pero no importa si están dentro del Ten City o están todavía en el estacionamiento, se le está dando el servicio a todo el mundo. Igual de comida, en conjunto con World Kitchen, todos los servicios. Ok, excelente. Y el patrocinio de las personas, ¿han venido, han utilizado los servicios? Super. Puedo de Yalco, la que nos bendició estar aquí con unas personas dando el suporte. ¿Alguien ha traído alguna preocupación? Para nada. Muy bien, eso es lo importante, que tengan todos los servicios. Ok, muchas gracias. Gracias, gobernador. ¿Quién quiere saber qué pasó con él? Permítame hacer el recorrido y con mucho gusto después yo les contesto las preguntas. Ahí escucharon, ella no quiere hacer preguntas ahora, hasta tanto culmine ese recorrido junto al general de la Guardia Nacional, José Reyes. Ya se le ha preguntado sobre si ella le pidió la renuncia al comisionado de seguros. Y ella se encuentra ahora caminando hacia lo que es este campamento base para ver cómo se está trabajando y cómo se está atendiendo a los refugiados. Es importante mencionar que hace, cuando antes de que ella entrara a este estadio, se nos había dicho que ella no iba a contestar preguntas sobre otros temas. Solamente serían sobre esta visita a este campamento en Yauco, aquí en el estadio municipal Mario Gnato Ramírez. Se puede escuchar actividades para los niños. Se ha establecido también como una serie de actividades deportivas. Se escucha música, bomba en esta zona. Y vamos a llegar hasta aquí a ver si podemos ver lo que está ocurriendo en esta zona. que es para que las personas puedan pasar las horas, obviamente, divirtiéndose en medio de la situación por la que están viviendo. Ahí hay una señora cantando, hay personas que están sentadas, hay otras que están haciendo manualidades. Eso es lo que está ocurriendo, por lo menos en este campamento. Nosotros vamos a seguir detrás de la gobernadora a ver, obviamente, si contestar nuestras preguntas. Sabemos muchos medios de comunicación, esta conferencia de prensa, o de esta visita, debo decir, se pautó para las 9 de la mañana. Sin embargo, ella llegó hace escasamente unos minutos. Y más detalles tendremos en nuestra edición estelar de Noticentro. Regreso con ustedes al estudio. Buenos días.